Tengo tres grandes expectativas. Primero es encontrarnos con participantes de otras redes y ver cómo las diferentes redes tenemos puntos en común y podemos hacer un trabajo de manera conjunta, de un proceso de aprendizaje en común. El otro es poder intercambiar con compañeras y compañeros de diferentes países y de diferentes redes y aprender. Vengo con un sentimiento de aprendizaje para ver y conocer otras experiencias y cómo esas otras experiencias pueden fortalecer el trabajo que estoy realizando. Y tercero, quiero aprender sobre ejemplos prácticos que están en la agenda de conocer de lo que se está haciendo aquí en Nicaragua para aprender de esos conocimientos y establecer relaciones con las compañeras que están acá para que podamos intercambiar diferentes experiencias, poder compartir las experiencias que estamos desarrollando desde Honduras. ¿Consideran ustedes que este tipo de encuentro multirredes genera valor agregado al trabajo que ustedes desarrollan actualmente en su país? Sin duda alguna, genera mucho valor agregado, ya que este es un espacio donde nos encontramos diferentes profesionales de diferentes áreas y nos encontramos en un espacio de aprendizaje, de intercambio y para mí genera valor agregado en dos sentidos. Primero es que yo puedo compartir todas esas experiencias, aprendizajes que estamos generando desde Honduras y segundo porque puedo aprender de los actores directos que están impulsando procesos en otros países. Puedo aprender de manera directa, puedo aprender en estos espacios formales pero también en el café, en el almuerzo, en los espacios libres podemos intercambiar muchísima información. Gracias por ver el video.